Vamos al altar de Dios, alegres para cantar al Señor. Vamos al altar de Dios, alegres para cantar al Señor. Vamos, vamos, alegres para cantar al Señor. Vamos, vamos, alegres para cantar al Señor. Preparad el corazón, alegres para cantar al Señor. Preparad el corazón, alegres para cantar al Señor. Vamos, vamos a leyes para cantar al Señor Vamos, vamos a leyes para cantar al Señor Hola teleamigos y teleamigas, la Eucaristía de hoy viernes 16 la ofrecemos por el eterno descanso de Gilma Trujillo María Emilia Riveros Leiva en su cumpleaños Juan Camilo Pérez Chaparro Octavio Vega Gómez Nora Duque, viuda de Murillo Luis Felipe Jaramillo Murillo Didier Giraldo Grisales Por la salud espiritual y física de los esposos Alexis Rodríguez y Natali Gómez Por la salud de mis tías Clara Isabel, Rosa Elena Inés de la Cruz Carmenza y el eterno descanso de Ana Teresa En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Gracias, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre de su Hijo Jesucristo, el Señor esté siempre con ustedes Humildemente pidamos perdón a Dios por nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad Oh Señor, oh Señor, ten piedad Oremos Oh Dios, oh Dios, que eres la esperanza y la luz de las almas sinceras Te suplicamos, nos concedas en lo más íntimo Tributarte una oración digna de ti Y alabarte siempre con el deber de proclamarte Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios por los siglos de los siglos Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles Un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, tenía en gran estima por el pueblo Intervino en el Sanedrín y mandó sacar a los apóstoles por un momento Y dijo a sus colegas Israelitas, tengan mucho cuidado con lo que van a hacer con estos hombres Pues hace algún tiempo apareció Teudas Haciéndose pasar por una gran personalidad Y se le juntaron cerca de cuatrocientos hombres Pero a él lo mataron Y a todos los que lo seguían los dispersaron y aniquilaron Después, durante el censo, vino Judas el Galileo Y logró conquistar un número de seguidores para hacer una rebelión Y también él pereció Y se dispersaron todos sus seguidores En el caso presente, les aconsejo que no se metan con estos hombres Sino que los dejen en paz Porque si este proyecto o asunto vienen de los hombres Terminará en nada Pero si viene de Dios, no lo podrán disolver Y se exponen a terminar luchando contra Dios mismo Y le hicieron caso Llamaron, pues, a los apóstoles Los hicieron azotar y les prohibieron hablar en nombre de Jesús Luego los dejaron libres Y así salieron de Sanedrín Alegres de que Dios les hubiera concebido El honor de sufrir injurias por causa de Jesús Y diariamente en el templo y en las casas No cesaban de enseñar y de pregonar La buena noticia de Cristo Jesús Palabra de Dios El Señor me protegerá el día del peligro El Señor me protegerá el día del peligro El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor me protegerá el día del peligro Una cosa pido al Señor Eso buscaré Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo El Señor me protegerá el día del peligro Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida Espero en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor El Señor me protegerá el día del peligro Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberiades. Y mucha gente lo seguía porque habían presenciado las maravillas que hacía en favor de los enfermos. Pero Jesús se retiró a la parte montañosa y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta judía de la Pascua. Alzando la vista y viendo el gentío que había venido, le dijo a Felipe. ¿Con qué vamos a comprar pan para que esta gente coma? Esto lo dijo para ver qué respondía. Pues bien sabía Jesús lo que iba a hacer. Felipe le contestó. Aunque gastaremos doscientos jornales, no alcanzaría para darle un medrugo de pan a cada uno. Uno de los discípulos de Jesús, Andrés, el hermano de Simón, le dijo. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo. Hagan que la gente se siente en el suelo. En ese sitio había mucha hierba. La gente se sentó en el suelo. Solamente los hombres eran como cinco mil. Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y les repartió pan y pescado cuanto quisieron. Y cuando quedaron satisfechos, les dijo a sus discípulos, recojan las sobras, que no se desperdicie nada. Ellos la recogieron y llenaron doce canastas con las sobras que quedaron de los cinco panes de cebada. Y los que fueron testigos del milagro decían. Este sí es el profeta que debía venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta que iban a llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la parte montañosa. Palabra del Señor. Para este tiempo de Pascua, hay unas lecturas de los hechos de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles son la historia de la iglesia primitiva. El autor de los hechos de los apóstoles es Lucas, que escribió también el Evangelio de San Lucas. En este libro de los hechos de los hechos de los apóstoles, se narra, se comparte las vivencias que tuvieron después de Pentecostés. Cuando salieron a hacer misión, a evangelizar, a anunciar. O también cuando huyeron de la persecución. Es la historia de la iglesia primitiva. Y es una historia llena de cosas bellas, milagrosas, dolorosas, de conversiones, de iglesia naciente, incipiente. Bellísima es esa narrativa. Yo les recomiendo, como ya en casi todas las casas tenemos la Biblia, ir a los hechos de los apóstoles e ir leyendo capítulo por capítulo. Y así, en un mes posiblemente, se hace el recorrido de la historia de la iglesia. Quien no conoce su historia, muchas veces sufre equivocaciones. Porque ya ha habido respuestas y ya se ha vivido, de alguna forma, los hechos difíciles, los hechos maravillosos que tienen todas las historias. Si hablamos de la iglesia hoy, la historia de nuestra iglesia en este siglo, son 20 años de este siglo, pues tendríamos que hablar de algunos acontecimientos importantes. Tenemos a Juan Pablo II, Juan Pablo, pues marcó un hito muy importante. Viene desde el siglo pasado, pero de todas maneras es un hombre de este siglo. Los viajes apostólicos y los escritos. Si hablamos de Benedicto, el Papa Emérito, está vivo, viejito, en su casa de Cáster Gandolfo, y orando, recordando y de pronto hasta escribiendo historia. Si hablamos de Francisco, hablamos entonces de ocho años de historia que le ha correspondido a él. Esa es la historia vista desde los papas, pero también tenemos que verla desde los pueblos, pueblos que se distinguen, pueblos que sufren, pueblos que cuentan con visitas del Papa y cómo se movilizan y cómo la fe se excita y sale a la calle, etc. Entonces, la invitación es, miremos la historia de la Iglesia, desde los papas hacia el pueblo y desde el pueblo con nuestros jerarcas. Tendremos mucho que contar. Sobre todo, poderle contar a los niños y a los jóvenes para que sepan en qué mundo andamos. que la historia no es únicamente lo que nos muestran los noticieros de televisión, sino que es la vida cotidiana de fieles y pastores. Amén. Los dones que presentamos Es nuestro trabajo, es nuestra misión, nuestro esfuerzo, nuestros sueños, nuestra vida. Junto al pan y al vino, traemos ante tu altar. Nuestros corazones como ofrenda de amor Que a tu trono hoy se elevan como incienso Recibe hoy, Señor Los dones que hoy te presentamos Traemos vino y pan Que pronto se convertirán En tu sangre y en tu cuerpo Sacrificio de amor vivo y real Hora de hermanos para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. En tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acoge, compasivo Señor, las ofrendas de tu familia para que, bajo el amparo de tu protección, no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor, nuestro Dios En verdad es digno y justo Es nuestro deber y salvación Proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo Pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua Porque destruida la antigua situación de pecado Se reconstruye todo lo caído Y en Cristo se nos restablece la integridad de la vida Por eso el mundo entero desborda de alegría en esta abundante fusión de gozo pascual Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo entero, único Dios Llenos están de ti, cielo y tierra, Señor Porque solo tú eres santo y redentor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Gloria, 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 gloria al Salvador Llenos están de ti, cielo y tierra, Señor Porque solo tú eres santo y redentor Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual la víspera de su pasión En la noche de la última cena Tomó pan, te bendijo, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo Tu Hijo, nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte En la cruz a la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de bendición Mira como da la ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza del espíritu De tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros de tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre convulgamos Fortalecen la unidad Señor A los que hemos sido invitados a tu mesa Para que con nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Luis José Y con todos los Obispos Presbíteros y Diáconos Y todo tu pueblo Caminemos por una senda En la fe, en la esperanza Y manifestemos al mundo La alegría de la confianza Acuérdate de nuestros hermanos Que se durmieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y darle la plenitud de la vida En la resurrección Y terminada nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos también Llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Con Santa María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y los mártires San José Y en comunión con todos los santos Te alabaremos y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su bien enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Dios y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Si no la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Expresémonos un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios El único que quita el pecado del mundo Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Usted dirá que bueno es el Señor Dichoso quien se acoge a Él Es un gozo inmenso Acercarnos a tu mesa A recibir tu cuerpo Manjar de vida eterna Y aunque no somos dignos Venimos con confianza Al borde de tu gloria Al trono de tu gracia El Golgota y el cielo Nos invitas a tocar Siempre que llegamos A esta cena pascual Manqueta y sacrificio Presencia real Trigo de elegidos Don para el amigo Cuando te partes Y te compartes No disminuyes Sino que creces Si nuestros labios Tocan tu cuerpo El ego decrece Y tú te haces grande Y tú te haces grande Cuando te partes Y te compartes No disminuyes Sino que creces Si nuestros labios Tocan tu cuerpo El ego decrece Y tú te haces grande Comunión espiritual Jesús mío Creo que estás presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno a ti No permitas Que jamás me separe de ti Amén Amén Oremos Protege Señor Con tu amor constante A quienes has salvado Para que redimidos Por la pasión De tu Hijo Nos alegremos En su resurrección Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Esté con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Podemos ir en paz Gracias Por tu presencia Tú nos llevas A Jesús Gracias 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 Por tu silencio Tú estimulas Nuestra fe Gracias Porque eres Muy sencilla Gracias 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 por tu vida tan callada, gracias porque vives la palabra, gracias madre, gracias, gracias madre por tu presencia, tú nos llevas a Jesús, gracias madre por tu silencio, tú estimulas nuestra fe, gracias madre por tu presencia. Gracias por ver el video.